¿Por qué se inmovilizan por muchas razones? Para cuidar que sigan trabajando bien. Bueno, fueron 106 irregulares que se clausuraron, que se inmovilizaron. ¿El concepto o la causa? La causa fue por dar menos de menos y por no tener constancia. Cuando hay inconsistencia, que a veces es más menos, también se clausuran o se inmovilizan. Entonces, en 106 bombas del Estado encontramos, digamos, anomalías, pero eso sirve para que se pongan a corriente todas las gasolineras. Pero las multas son de 100 mil hasta 2 millones de pesos. O sea, son multas bastante fuertes, que yo no creo que se vayan a seguir arriesgando o arriesgar a alguien a no ser cuidadoso de hacer sus revisiones. Con la imagen de Marco Gamis para RSG informó, Enrique Hurtado.